Ciudad de México, el Universal, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, hizo un llamado a los católicos de México a rezar para que haya amor y alcanzar la paz en el país. Pidió a todos los católicos a identificarse como discípulos de Jesús. Muchas veces al ver la evidencia de tanta agresión, violencia y falta de respeto a la dignidad humana no ejercemos el profetismo como discípulos de Dios. Hagámoslo y pidamos porque entendamos que lo más importante es el amor. Pidamos porque el Señor nos concede a ser profetas y alcancemos la paz, subrayó. Denunciar la injusticia El cardenal también pidió al pueblo mexicano denunciar la injusticia puesto que ésta genera desigualdad. Tenemos que ser proclamadores de la justicia. Tenemos que señalar caminos para ejercitarla entre nosotros. Invitó a los fieles reunidos en la Basílica de Guadalupe no sólo denunciar lo que está mal sino enseñar lo que se debe hacer. Generosidad Tenemos que ser generosos y dar caridad, comprender las necesidades del otro y guiar por el buen camino a los demás. En segundo lugar, el prelado exhortó a los católicos a no inducir al mal a nadie. Tenemos que ver bien nuestra conducta, que se adecue a los mandamientos de la ley de Dios, y a las enseñanzas prolongadas a la Iglesia para mostrar el fruto del profetismo, que es el testimonio de vida de que somos hijos de Dios, miembros de familia, fraternos, solidarios y que amamos la paz. Durante la misa, el arzobispo primado embistió a Monseñor Salvador Martínez Ávila como canónigo de la Basílica de Guadalupe.